En tus manos hay palabras que acaricianas del alma Y en tus ojos un luz que me llena de luz casi como un karma En tus labios hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Más de mí, dame un poco más de ti Dame un minuto para hacerte feliz En tu abrazo encuentro el rumbo para desafiar al mundo Y tu voz me hace bien cuando alguien es cruel, todo es más seguro En tus labios hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti Dame un poco más de ti Para darte más de mi Dame un poco más de ti Dame un minuto para hacerte feliz Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco más de ti Dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame tu soledad, dame solo una señal 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 Dame tu soledad, dame solo una señal